y bueno familia aquí una vez más digi scoom en compañía de piero italia y mario trayendo para vosotros este pedazo de truco que aún sigue funcionando de cómo compartir el antiaéreo para posteriormente poder modiar el centro de operación móvil antes de empezar quería invitarte a suscribirte al canal dj scoom si no lo estás que activen la campanita para no perderte ningún contenido que esté subiendo posteriormente recuerda que puedes dejar tu like puedes dejar tu comentario para resolver tus dudas y compartir este vídeo con quien más guste los requisitos que vamos a necesitar será tener la ayuda de dos amigos el que nos va a pasar el antiaéreo y el que nos va a ayudar también debemos de disponer el que va a recibir el antiaéreo antiaéreo da igual si está modiado o no y un un búnker y el que va a dar el antiaéreo el antiaéreo modiado opcionalmente unas oficinas de maize bank o la sede de club de motero esto es para registrarse como jefe y un búnker el que nos va a ayudar debe de tener un búnker el mismo búnker que el amigo que nos va a pasar el antiaéreo bueno familia esto se va a hacer de esta manera quien recibe el antiaéreo debe estar en una pública quien nos va a dar el antiaéreo en este caso soy yo le voy a dar el antiaéreo a mario debemos estar con el amigo que nos va a ayudar en una sesión privada aprovecho para enviarle un saludito a pierre italia lo que vamos a hacer es buggear la sesión primero quien nos va a dar el antiaéreo lo primero que debe hacer es registrarse como jefe de seguro ser o club de motero y ambos jugadores tanto quien da el antiaéreo en este caso soy yo y el que va a ayudar se van a poner al frente de la entrada de su búnker como he dicho antes quien da el antiaéreo se registrará como jefe invitará al amigo que le va a ayudar el amigo que le va a ayudar aceptará la invitación y se quedará en la entrada de su búnker dicho esto yo que voy a dar el antiaéreo lo que debo hacer es entrar al búnker fijaos bien espero la animación y me quedo en esta pantalla de entrar solo o entrar con amigos y crío de acuerdo aquí me quedaré yo que voy a dar el antiaéreo y el amigo que nos va a ayudar que nos está ayudando a buggear la sala lo que debe hacer es entrar a su búnker fijaos bien él entra a su búnker esperamos la animación del amigo y cuando nuestro amigo entre al búnker y ya esté dentro nos va a decir que ya está dentro importante fijaos bien cómo lo vamos a hacer confirma nuestro amigo que está dentro sale del búnker nosotros salimos de la pantalla desmantelamos el seguro ser y volvemos a entrar al búnker aquí de mientras nuestro amigo está saliendo del búnker acuerdo ahora lo que está haciendo nuestro amigo es entrar nos confirma que está en la misma pantalla que nosotros entrar solo y lo que vamos a hacer es contar hasta 3 y entrar solo a tiempo 1 2 y 3 y aceptamos y lo que tiene que pasar es que nosotros el que vamos a dar el antiaéreo nos tenemos que ver en nuestro búnker y nuestro amigo que nos está ayudando a buggear la sesión también debe de estar en nuestro búnker aunque él haya entrado al suyo importante ahora y a partir de aquí ya podríamos dar el antiaéreo lo que va a hacer el amigo que nos ha ayudado hasta ahora en este caso pierdo va a enviarle una invitación a mario quien va a recibir el terror nosotros nos tenemos que ir de la sesión yo en mi caso que voy a dar el antiaéreo tengo que abandonar la sesión presiona el option online y abandonó la sesión pierdo le envía una invitación a mario quien va a recibir el terror buy una vez el amigo que nos esté ayudando le haya enviado la invitación a la sesión al amigo que va a recibir el terror buy abandonamos la sesión importante que no estemos en la sesión el que va a dar el antiaéreo el que recibe el antiaéreo debe de tener como reaparición búnker para así aparezca en el búnker se haga menos corto no tenga que ir de un lado a otro notará que cuando entre a su búnker el amigo que nos estaba ayudando estará en el búnker del que va a recibir el antiaéreo eso pertenece al truco el que recibe el antiaéreo debe ir al mecánico del búnker y ponerse en la cabina color principal y ponerle el color más barato igual al color secundario normalmente es el negro carbón en este caso esta sería mi cabina y os enseño la parte del amigo lógicamente a él no se le verá el centro de operaciones modiado cambiado los colores de la cabina el principal y el secundario se va a dirigir al remolque y le va a poner color principal el negro carbón y color secundario negro carbón porque negro carbón porque es el más barato simplemente y aquí una vez haya escogido el color principal y el secundario tanto del remolque como de la cabina lo que va a hacer es presionar círculo círculo y se va a salir de este sitio del mecánico de acuerdo esto es para guardar la personalización del remolque antiaéreo lo que va a hacer es salir del búnker y una vez esté fuera del búnker solicitará el remolque antiaéreo notará que lo verá en el mapa pero no se lo enviará el mecánico dirá el mecánico que en estos momentos no se lo podrá enviar ahora lo que va a hacer el amigo que ha recibido el antiaéreo es presionar el menú interacción dirigirse a estilo y cambiará de estilo para obligar al juego a que guarde con el circulito naranja importante y ya sería dueño del antiaéreo que le hemos pasado aquí para comprobarlo lo que estoy haciendo es dirigirme a una sesión y invitar al amigo que le he pasado el antiaéreo en este caso mario invito a la sesión a mario y una vez que haya invitado a mario a la sesión él me va a invitar a su búnker me llega la invitación la acepto y aquí en el búnker del colega mario os voy a enseñar que efectivamente ya tendría el antiaéreo que le hemos pasado estaré haciendo un vídeo posteriormente de cómo modiar el centro de operaciones espero que te haya encantado y servido este vídeo si es así suscríbete al canal djs con si no lo estás activa la campanita para no perderte ningún contenido recuerda puedes dejar tu like para animarme personalmente a seguir subiendo vídeos dejar tu comentario para resolver tus dudas y compartir nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo y